Después de las elecciones del 24 de mayo, hemos salido a la calle para preguntar a los segovianos qué opinan del resultado electoral. Bueno, evidentemente creo que ha habido cierto voto de castigo a las políticas generadas por el gobierno del país y creo que se han podido extrapolar en cierta medida los resultados de la capital y de la provincia. También es verdad que en Segovia somos un poco un caso excepcional por aquello de que UPD ha tenido resultados muy malos en todos los sitios, menos aquí. Izquierda Unida un poco lo mismo, en la capital sobre todo. Me da la impresión de que las elecciones de noviembre van a ser un cambio importante, o por lo menos parece que puede haber un cambio importante en lo que es el país. No sé hasta qué punto puede ser extremo o no, pero bueno, tenemos un periodo por delante en el que creo que los políticos tienen que reflexionar mucho sobre lo que ha pasado y lo que puede pasar. Los resultados de ahora te dan un poco lo que va a ser los resultados luego en noviembre. España tiene que mejorar mucho hoy día. Son muchas las necesidades y se ven pocos hechos realizados. Que vayamos a ser un mejor para todos, pero lo veo muy difícil. Me parece muy bueno. Por fin creo que vamos a ver si en este país somos capaces de entendernos o somos tan malos como se creen desde fuera que somos y no nos entenderemos. ¿Habla por Segovia o por el resto de España? Hablo por el resto de España. Si hablase por Segovia me darían ganas de llorar. ¿Por qué? Porque en Segovia la situación política es muy triste. Es peor que la media nacional, en mi modesta opinión. No hay nada más que ver la situación de Castilla y León en los últimos 25 años y la respuesta queda ampliamente documentada. ¿El resultado? Pues me gusta. El por qué. Tengo afinidad con las personas que han salido, pero lo que quiero es que sigan trabajando. Sí que es verdad que esta alcaldesa que hemos tenido, cuando fue concejala de Cultura, Segovia no ha estado culturizada como está. Desde que está ella ha mejorado muchísimo. Y ahora a ver si puede ser que también nos mire un poco por los segovianos, sobre todo trabajo, que hace mucha falta trabajo, que hagan algo para que la gente tenga un puesto de trabajo que necesita mucho, sobre todo los jóvenes. A mí quien salga me parece bien, pero que haga las cosas bien, como las tiene que hacer. ¿Y qué significa eso? Pues que no haya tanto paro, que hay mucha gente que está en la calle pidiendo, que no roben tanto exactamente, que hay mucha gente que se está muriendo, mucha gente con hambre, hay mucha gente en los contenedores, en la basura. Se ha distribuido, digamos, el arco parlamentario. Ahora estamos más representados los ciudadanos, creo yo. ¿Se refiere a Segovia o al resto de España? Me refiero en general a España, a todo el resto de España. ¿Y le parece positivo? Bueno, lo veremos. Positivo, no hay nada hasta que no se demuestra. La verdad que bastante bien, sorprendida. La verdad por fin nos hemos abierto los ojos, quiero decir. ¿Te refieres a Segovia o al resto de España? En general, en general. Sí, bueno, en Segovia la verdad es que un poco decepcionada, pero bueno, sinceramente. ¿Todo el resultado, si es para el beneficio de la gente, pues bueno, me imagino que sí, ¿no? Yo me imagino que ahora ponen, no sé, ponense más de acuerdo, ¿no? Por lo menos deliberar más, ¿no? No sé. Yo me imagino que sí, pero que tampoco me creo. No creo en los políticos, no creo. La verdad que para mí no son profesionales, ninguno. O sea, tenían que nacer y hacer una carrera de políticos. No cualquier persona vale para el político, me imagino yo, ¿no? A nivel general yo creo que hace falta un cambio. Hay gente que no puede estar ya, hay gente que necesita también, pues, tomar las riendas de la sociedad, porque honestamente somos muy pasivos. Necesitamos también nosotros participar y dejar de ser cómplices con un voto que no va a ningún lado, ¿no? Hay que hacer voto de calidad y hay que ver también que hay gente que no es política, pero que, pues, tiene mucho que aportar también. Yo creo que es hora de cambiar todo. Yo creo que estaba un poco cantado, porque ya está bien de mayorías y de todo. Entonces, es también como un anuncio de lo que va a ser en las generales. En principio, pues, yo creo que está bien, que está bien que haya un poco cambio de tuerca, a ver si se empieza a solucionar un poco este país. Creo que se está produciendo un cambio más hacia, por esta política, en contra del PP, tanto Podemos o, sobre todo, la izquierda se está movilizando y eso yo creo que va a ser un cambio aquí de aquí a noviembre. Y, bueno, esperemos que por mí casi sea. Pedir un poco de sabiduría política, que creo que andan muy escasos a todos los políticos de este país, para que en lugar de chorizos seamos más inteligentes. La gente ahora mismo son pocos y no se ponen de acuerdo con que cuando sean muchos, fíjate tú, lo que puede pasar. Tomar las medidas que ellos consideren oportunas para volver a recuperar, si es que así lo quieren, que imagino que sí, lo que ha estado pasando durante todos estos años. En cualquier caso, creo que haya más partidos emergentes me parece muy bueno para la salud de la democracia, no solo de Segovia, sino de todo el país, y que trabajen los políticos que es para lo que les pagan, ¿no? Entiendo.